Vamos a ver cómo podemos nosotros modificar las filas y las columnas en una tabla o en un rango que nosotros tengamos en Excel. Para esto vamos a tener siempre dos opciones. Una de ellas es utilizando nuestra cinta de opciones en el grupo celdas que lo vamos a tener en la pestaña de inicio. Primero que nada vamos a tener la posibilidad de agregar nuevas celdas siempre seleccionando por ejemplo la cantidad de celdas que queramos agregar. En este caso por ejemplo son tres. Vamos a poner más esas tres de aquí, por ejemplo cuatro. Nos vamos a celdas, insertar y vamos a ver que tenemos diferentes opciones. La primera que es insertar celdas, vamos a darle clic y vamos a ver que nos aparece este cuadro de diálogo. En el cual me dice que al yo agregar nuevas celdas, ¿qué es lo que quiero hacer yo con las celdas que están en ese lugar? Si las quiero yo desplazar hacia la derecha, desplazarlas hacia abajo, insertar toda una nueva fila o toda una nueva columna. En este caso yo la voy a querer que se desplacen hacia abajo, lo voy a dar a aceptar. Y vamos a ver que lo que me hace es que me reajusta, me manda todas las que estaban hacia abajo y me crea cuatro nuevas celdas. Es importante observar que al momento de que desplazamos estas celdas hacia abajo y nos crea las nuevas, estas no van a tener el formateo que tienen las otras. Hay que tener cuidado con eso porque no vamos a poder presuponer que al crear estas celdas ya van a tener ese formato y no es así. Van a heredar el formato que está encima. Y como este no tiene una línea que lo contornee, por lo tanto las demás tampoco me lo heredan. Ahora bien, si lo que queremos es insertar toda una fila por encima de esta celda de la que tenemos seleccionada, lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a insertar y vamos a ver la siguiente opción que es insertar filas de hojas. Vamos a darle clic y lo que hace es que me crea una nueva fila. ¿Por dónde? Justo encima de la que yo tenía seleccionada. Esto lo podemos hacer por este método o podemos simplemente seleccionar una fila, toda la fila yéndonos a la casilla numérica de la fila, en este caso por ejemplo la 10, le doy clic derecho y le voy a dar insertar y me va a crear una nueva fila. Este es otro método con el cual también voy a crear una fila completa. Cuando nosotros insertamos una nueva fila, lo que hace es que me va a desplazar también hacia abajo todas las otras filas y si hay algún formato o alguna fórmula incrustada, también se va a desplazar con las filas correspondientes. Vamos a darle control Z para deshacer esto. Y así como nosotros hemos agregado una nueva fila, también podemos agregar una columna. Pensemos, nos ubicamos en la letra de la columna que queramos desplazar o donde le queremos insertar y le vamos a dar insertar. Y lo que va a hacer es que me va a insertar una columna a la izquierda. Y de esta manera me creó o me insertó toda una columna y evidentemente también me desplaza las columnas que tengo a la derecha, hacia más hacia la derecha y también las fórmulas correspondientes. Esto lo podemos hacer como lo habíamos hecho en este caso o lo podemos hacer también yendo aquí a insertar, insertar columnas de hoja y va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver también como nosotros podemos eliminar columnas y filas. En el siguiente campo, en el siguiente comando que tenemos en celdas, vamos a ver que tenemos un desplegado y tenemos eliminar celdas, eliminar columnas, vamos a dar eliminar columnas de hoja y la diferencia entre una y otra es que eliminar columnas de hoja me va a ser la inversa de lo que acabo de hacer que es insertar toda una columna. Esta también va a eliminar toda una columna, vamos a darle a eliminar y lo que me hace es que me la reposiciona. Lo mismo yo podría hacer aquí, nos vamos nuevamente a eliminar y ahora le voy a dar a eliminar filas de hoja. De hecho vamos a ver algo interesante, el momento de que yo me posiciono en toda la fila automáticamente me deshabilita la opción de columnas y me habilita la fila porque entiende que esta no es una columna, sino es una fila. Si yo me posiciono en una celdas celda y me voy a eliminar, vamos a ver que tengo las dos opciones habilitadas. Es decir, aquí yo le estoy indicando que me elimine la columna o que me elimine la fila, cualquiera de los dos. Hay que tener mucho cuidado porque yo cuando elimino y hay alguna fórmula, también esa fórmula se elimina. Y no solamente eso, si tenemos una fórmula, por ejemplo, yo aquí tengo una fórmula y esta depende de información que yo tengo en esta y yo elimino esta columna, esta fórmula me manda un error. Vamos a posicionarlo nuevamente aquí, vamos a darle a eliminar filas de hoja. Vamos a darle a control Z y vamos a ver que si nosotros nos posicionamos nuevamente en el número de la fila, vamos a ver que se selecciona toda y también voy a tener la opción de eliminar toda la fila. Esas son las dos maneras como yo voy a poder eliminar e insertar filas y columnas. Adicional a ello, vamos a ver que yo voy a poder modificar el ancho y el alto de las celdas, ya sea toda una fila, toda una columna, posicionándome en medio, si estamos hablando de columnas, entre medio de dos columnas, vamos a ver que cambia el cursor y yo voy a poderlo mover y desplazar dependiendo mis necesidades. Lo mismo va a suceder cuando lo hago a nivel fila. Si me posiciono en medio, yo voy a poder desplazarla según mis necesidades. Este es un método como yo lo voy a poder hacer u otro va a ser yéndonos a formato y vamos a ver que tenemos la posibilidad de modificar el alto de la fila, el ancho de la fila o autoajustar alto de la fila y autoajustar ancho de columna. Vamos a ver qué significa esto. Si yo me posiciono aquí, le pongo autoajustar, por ejemplo, ancho de fila, vamos a posicionarnos aquí. Vamos a ver que me lo ajusta al estándar que me da por default Excel. Excel en sus opciones, vamos a irnos aquí a inicio archivo, en opciones, vamos a tener aquí la posibilidad de modificar cuál va a ser el parámetro. Esto de la autoajustar también lo vamos a poder hacer, por ejemplo, aquí en los números vamos a modificar este ancho y si yo le doy doble clic entre medio de las dos columnas, vamos a ver que se ajusta con respecto al dato dentro de alguna de las celdas de esa columna que me requiere más espacio. Y de esa manera, partiendo del máximo, me lo va a ajustar toda la columna, de tal manera que todos sean visibles. Lo mismo va a suceder si yo lo hago, por ejemplo, vamos a modificar el ancho de este, y lo doy doble clic, con respecto a toda la fila va a tomar el ancho mayor y me lo va a ajustar. Por ejemplo, esto que son los títulos, vemos aquí que tenemos, está por el ancho, en dos filas, si yo le doy doble clic, me lo va a ajustar con respecto a las dos filas que ocupa el contenido de esta celda, que es la que está más grande con respecto a las que están a los lados. Hemos visto entonces cómo podemos eliminar, crear o insertar filas y columnas completas, pero también vimos cómo insertar celdas completas y que nada más se me desplace la parte de esa columna hacia abajo, no todas. Por ejemplo, aquí yo he creado, pero también tengo la opción entonces de eliminar exclusivamente esas celdas. Si yo me voy aquí donde dice eliminar celdas, me da la opción nuevamente, este cuadro de diálogo en el cual me dice qué es lo que quiero hacer, desplazar las celdas hacia la izquierda o desplazar las celdas hacia arriba, nuevamente toda la fila o toda la columna. Voy a darle, en este caso, la parte inversa, es decir, que me la desplace hacia arriba. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver que me las ajusta nuevamente como las tenía originalmente.